Con nuestro querido Rafael Herrera, hasta ahí, en algún lugar de la Ciudad de México, te veo como que estás en un kiosco, Rafita, como si estuvieras en, no sé, ¿estás en la Alameda Central? Así es, estamos en un kiosco de aquí de la Alameda Central, mi estimado Toñito. Híjole, Rafa, cómo te envidio, me encanta la Alameda. La Alameda, por ejemplo, te quiero decir rápidamente en este mismo clip. La Alameda es un sitio muy representativo para los mexicanos, porque desde tiempos de la colonia, pues no era un parque que se permitiera transitar a indígenas, a personas que no fueran españolas. Después de la independencia de México, solamente la gente con dinero podía entrar ahí. Hay un mural muy impresionante de Diego Rivera, en el que se ve a precisamente un, pues, es una especie de soldado o policía, también de origen indígena, que no deja pasar a una familia de indígenas, a una niña indígena incluso, y está dejando pasar a una familia de blancos mexicanos, ¿no? Entonces es, vamos, es un sitio muy interesante, con mucha fuerza para nuestra libertad, porque es una Alameda que hoy le corresponde a todos los mexicanos. Así es, y es hermosa la Alameda Central, la verdad, vengan a visitarla, los que tengan oportunidad, porque la verdad vale la pena este parque, donde puedes encontrar infinidad de cosas, gente humilde, gente de diferentes estatus sociales, y creo que vale la pena, la verdad, Toñito. Pues sí, vamos a darle por ahí. Oye, Rafa, le hiciste... Mande. Cámbienle, cámbienle.